Estamos listos y a la noticia todos los cuadritos todos y a la manacollera a la manacollera ahí vamos a tomar escambio con mi manito en el relajo en el estilo Watt y con mi compadre lobo de Sinaloa y van R24 van a la baterita y vamos a hacer y vamos a hacer y escambio competito competeado compadre Vete Varela órale que si compadre yo te saludo por esta fina colegancia de aquí del Marquez esos cachetones dicen que soy el H24 del matamosquito jajajajaj y como lo hacemos ahí compadre pero yo sigo siguiendo el R para que le apunten el disco duro claro que si compadre dígale todas las ganitas de ahí en la 400 me imagino que se la va a poner unos bien chicles compadrito no preocupad compadrito que el primerísimo me lo lleve de la manita ahí quedamos pendientes ahí con el 7-3 y las buenas noches ahí para las demás situaciones en donde se la va a tener ... jaja el día el día y se la va a tener un día un día y se sucede y se sucede el día y se sucede el día Nación Alba, Hotel Locrieta, 4 de la media.